Su verdad me da vida, su verdad, su silencio es mi familia, sus valores mi lucero, que los sepa el mundo entero, que yo estoy, que yo estoy, que yo estoy, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. Sumamente felices porque usted junto a nosotros enseñó sus huellas, le damos las gracias al Señor por un nuevo día. Bienvenido Vivian querida. Bienvenido Benito, en esta segunda semana del mes de junio, ya casi casi entrando al verano, tenemos un programa muy chévere, cargado de imágenes de un viaje reciente que hicieron unos hermanos que peregrinaron en Europa del Este. Señores, nuestro padre Catalino Tejada estuvo allá con 36 peregrinos en total, yendo a muchos santuarios en diferentes países, Polonia, Cracovia, Italia inclusive. Y yo quiero que usted se quede ahí para que usted no se pierda un súper reportaje que tenemos, señores, con imágenes inéditas de lo que fue ese viaje. Nuestra hermana Danilda Peralta fue nuestra reportera oficial, y ella pues se dedicó allá a hacer videos, fotos para todos ustedes, pero no solamente eso, sino que aquí en estudio vamos a tener al padre Catalino Tejada, a Jacqueline Lamarche y a Danilda Peralta, quienes fueron parte de los peregrinos, y nos van a contar su experiencia personal. Muchos de los otros que no pudieron venir a estar con nosotros en el programa, contaron sus experiencias en la asamblea de allá del Buen Pastor, de nuestra parroquia, y otros se la están guardando para ellos, la contraron a sus familias y a sus comunidades, pero nadie viene igual de una peregrinación, eso se lo puedo asegurar. Mi familia y yo nunca hemos tenido la oportunidad de ir a una peregrinación de este tipo, son preciosas porque son organizadas, se celebran eucaristías en cada lugar, pero yo creo que la mejor definición que escuchamos detrás de cámara, fue de que esta peregrinación en particular fue un retiro de dos semanas y media. A mí en lo particular, imagino que a usted también, un retiro me agota, me drena, físicamente me pone, mire, por los suelos, pero es por la presencia del Espíritu Santo, esa presencia que quiere cambiarnos, esa presencia que quiere modificar hábitos viejos, que quiere ser un mejor yo, y mi carne no lo aguanta, no lo tolera, prepárese para vivir esa experiencia en algún momento de su vida. Mientras tanto, y como siempre le invitamos al programa, viva la experiencia de la peregrinación aquí en República Dominicana. Así es. Temos muchos lugares preciosos. Así es. Y pues, mientras usted puede prepararse para ir a esa peregrinación, vamos a visitar nuestros santuarios, ¿verdad que sí? Señores, Santuario de la Divina Misericordia, la tierra de San Juan Pablo II, San Pío de Petriolchina, todo eso en el programa del día de hoy, así que no se mueva de ahí, acompáñanos hasta el final. Todo nuestro cariño enseñando sus huellas. Te invitamos a vivir con nosotros lo que fue la peregrinación por Europa del Este, junto al Padre Catalino Tejada y la Parroquia El Buen Pastor. La primera ciudad visitada fue Viena, capital de Austria. En el siglo I a.C., los romanos la incorporan a su imperio dándole el nombre de Vindobona, Ciudad Blanca. Visitamos la Catedral de San Esteban. La Catedral de San Esteban es el símbolo religioso más importante de Viena. Es la iglesia principal de la arquidiócesis de Viena y la sede de su arzobispo. También visitamos la iglesia de San Pedro, una de las iglesias barrocas más bellas de Viena. En este solar, se levantó la primera iglesia de esta ciudad en el siglo IV. Ahora es dirigida por el Opus Dei. Luego viajamos a Praga, la capital de la República Checa. Praga es una de las capitales europeas más majestuosas y ricas en historia. Jardines del Palacio Wellenstein. Dentro de este complejo, se encuentra el Senado del Parlamento de la República Checa, que tiene una hermosa fachada barroca. Catedral de San Vito. Es un lugar de coronación de todos los reyes de Bohemia y de descanso de obispos, arzobispos y algunos reyes. Es el templo religioso más importante en Praga. Basílica de San Jorge. La Basílica de San Jorge es la iglesia más antigua del complejo del Castillo de Praga. Este edificio románico fue fundado por el príncipe Bratislav de Bohemia en 920 y fue ampliado en 973 con la adición del Convento Benedictino de San Jorge. En la iglesia Nuestra Señora de la Victoria se encuentra el Niño Jesús de Praga, administrada por frailes carmelitas descalzos. Esta imagen es visitada por cientos de creyentes. La iglesia fue entregada a la dirección de los carmelitas en septiembre de 1624. En 1655 fue coronada por el obispo de Praga. Después de la celebración eucarística, seguimos caminando por las calles de Praga hasta llegar al Puente Carlos. La estatua de San Juan Nepomuceno es una de las más famosas del Puente Carlos por dos motivos. Es uno de los patronos del país y es muy venerado. Presidiendo la plaza de la ciudad vieja se encuentra el antiguo ayuntamiento, una torre gótica de 70 metros de altura que alberga en su fachada el impresionante reloj gastronómico, uno de los monumentos más visitados en Praga. Budapest, capital de Hungría. Es conocida como la Perla del Danubio. Hoy como ayer, gracias al cuidado y rehabilitación de su patrimonio, sigue siendo una de las principales ciudades del Danubio. Pasamos por el Bastión de los Pescadores, uno de los lugares más visitados de Budapest por las vistas que ofrece sobre el Danubio. Luego llegamos a la iglesia de Matías, donde se coronaban a los reyes. Se reconoce por el precioso tejado con mosaicos de colores. Basílica de San Esteban San Esteban fue el primer rey de Hungría y quien instauró la religión cristiana en todo el reino. En el altar mayor de la basílica se encuentra la imagen de San Esteban que Alajos Strolb, con permiso del Vaticano, esculpió en mármol de Carrara. En la Capilla de la Santa Diestra, terminada en 1987, se puede contemplar la mano derecha momificada de San Esteban, una de las reliquias más veneradas. Tuvimos la oportunidad de celebrar la Santa Eucaristía en una de las capillas de esta basílica, presidida por el Padre Catalino Tejada. Una de las experiencias más hermosas que vivimos los peregrinos fue en Sestochoa. La Virgen Negra nos recibió con sus brazos abiertos a través de la hermana Teresita, guía en el santuario. Celebramos la Santa Eucaristía en una capilla del santuario, llamada del Rosario. El monasterio de Hasnagora, donde se encuentra la imagen conocida como la Madonna Negra, es casi una parada obligatoria de cualquier peregrino que visita Polonia. La Iglesia Gótica de Santa María es el monumento más impresionante debido a sus grandes dimensiones. Es la más grande de la Plaza del Mercado. Este lugar influyó fuertemente la espiritualidad de Karol Wojtyla, que valoró mucho la devoción a la Virgen y era extremadamente sensible a la belleza del arte. Santuario de la Divina Misericordia en Polonia. Un saludo especial a nuestros hermanos de Siguiendo Sus Huellas. Estamos aquí en el Santuario de la Divina Misericordia con Sor Faustina Kovasca, el Papa Juan Pablo II, apóstoles de la Divina Misericordia. Esperando que todos ustedes estén bien. Es un santuario maravilloso donde especialmente conocemos la historia de estos dos apóstoles de la Divina Misericordia. Sor Faustina Kovasca, que ha sido una mujer como tú y como yo, que ha alcanzado la revelación de parte de Dios y la llamada a la santidad. Y que ha dibujado, ha mandado a dibujar este cuadro tan hermoso que nosotros tenemos. Es un cuadro milagroso. Y que te invitamos un día también a que puedas pasar por aquí, igual que a Juan Pablo II. Juan Pablo II, este santo que nos ha dado la Iglesia, que la Iglesia ha pedido que lo hagan súbito, santo, inmediatamente, porque ha mostrado esa santidad. Es un Papa que también se dedicó a la defensa de la familia. Y así nosotros también podamos defender siempre la familia, célula madre de la sociedad santa, barrio doméstico, escuela de valores y el sitio donde se fragua también cada persona que está llamado a ser imagen y semajanza de Dios. Bendiciones para todos. La Basílica se creó entre los siglos XX y XXI, al lado del convento de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia. La tumba de Sor Faustina Kowalska se encuentra en la Capilla Conventual de San José. En el año 2000, el Papa Juan Pablo II canonizó a Sor Faustina. En este hermoso santuario, en una de las capillas, pudimos celebrar la Santa Eucaristía presidida por el Padre Catalino Tejada, casa familiar del Santo Padre San Juan Pablo II. En esta se encuentra un museo dedicado al Santo Padre. La moderna exposición, enriquecida con recuerdos y varios recursos multimedia, presenta la historia de la vida del Papa Polaco, desde su infancia en Guaduwitze hasta el pontificado en el Vaticano. Iglesia parroquial de la presentación de la Santísima Virgen María. En esta iglesia, en 1920, el futuro Papa fue nombrado Carol Joseph en la pila bautismal de la Capilla de la Sagrada Familia. Más adelante, en este templo, hizo su primera comunión y confirmación. Sirvió como monaguillo y, más adelante, celebró sus primeras misas como sacerdote. En esta basílica, celebramos la Santa Eucaristía presidida por el Padre Catalino Tejada. Asís es la ciudad de los santos San Francisco y Santa Clara. La doble basílica de San Francisco, en la que es custodiado y venerado con gran amor el cuerpo del santo, fue ideada y en gran parte realizada por Fray Elías, que dirigió su construcción atrevida e imponente. La custodia de la basílica está a cargo de los frayles menores conventuales. Esta majestuosa basílica alberga el Sacro Convento de San Francisco. La Basílica Inferior de San Francisco, la Tumba de San Francisco, la Basílica Superior de San Francisco y el Museo de la Basílica. Basílica de Santa María de los Ángeles y la Porcióncula. Esta basílica es el lugar santo en el que Francisco, la tarde del 3 de octubre de 1226, cumplidos con él todos los misterios de Cristo, acogió a la hermana muerte cantando. En el centro del vasto templo renacentista, se encuentra la humilde iglesita benedictina del siglo IX llamada Porcióncula, que el santo reparó con sus propias manos. En la Porcióncula, recibió el santo a sus primeros seguidores y fundó la Orden de los Hermanos Menores, y en 1211, con la vestión de Santa Clara, fundó también ahí la Orden de las Damas Pobres, las Clarizas. En 1216, mientras San Francisco rezaba por la salud de las almas y los pecadores, se le aparecieron Cristo y la Virgen rodeados de ángeles. El santo pidió al Señor la indulgencia para todos los que visitaran el templo. Luego de ser otorgada por Jesús, San Francisco visitó al Papa Honorio III, quien concedió la autorización eclesial. Aquí recibimos la gracia divina de celebrar la Santa Eucaristía, presidida por nuestro párroco, el Padre Catalino Tejada. Veneración del Beato Carlo Acutis Carlo Acutis, el adolescente de 15 años, adicto al Internet, beatificado el 10 de octubre de 2020, nació en Londres, pero creció en Milán, Italia. Siendo adolescente, le diagnosticaron leucemia y ofreció sus sufrimientos por el Señor, el Papa y la Iglesia. Desde muy joven, tuvo el don de entablar relaciones y dio a la web como un vehículo de evangelización y catequesis. Por ende, puso sus conocimientos informáticos al servicio del Evangelio y de la Iglesia, preparando una exposición sobre los milagros eucarísticos a partir de los casos acaecidos en Polonia, Argentina e Italia. Santuario de la Virgen de Loreto La Basílica de la Santa Casa es uno de los principales lugares de veneración de María y uno de los santuarios marianos más importantes y visitados de la Iglesia Católica. La espléndida ciudad de Loreto, en medio de los campos de las marcas, debe su fama a este santuario donde se conserva y se venera la Santa Casa de la Virgen María, un lugar sagrado, visitado por casi 200 santos y beatos y por numerosos papas. Según una tradición antigua, hoy corroborada por investigaciones históricas y arqueológicas, la Santa Casa es la Casa de Nazaret en la que nació María, en la que fue educada y en la que tuvo lugar la Anunciación. La Virgen de Loreto es la patrona de los aviadores y también patrona de los hogares y las casas, por lo que muchas personas solicitan a la Virgen que les conceda su hogar. El milagro eucarístico del anciano es uno de los más antiguos conocidos. Se encuentra en la Iglesia de San Francisco. Desde 1713, la sangre del milagro ha sido guardada en una custodia u ostensorio de plata, dentro de un cáliz de cristal. Los elementos pueden ser vistos hoy en día. La carne del mismo tamaño que la carne del milagro. Es fibrosa y de color café oscuro, y se torna rosada al ser iluminada por atrás. Tuvimos la gracia de celebrar la Santa Eucaristía en este santuario, una pequeña y sencilla iglesia de ladrillos que nos invitaba a adorar a Nuestro Señor en cuerpo y alma. La Eucaristía fue presidida por nuestro párroco, el Padre Catalino Tejada, el domingo 14 de abril. Monte Gargano, aparición del Arcángel San Miguel. En la provincia de Fogia, se alza un edificio digno de veneración. Se trata del Santuario de San Miguel Arcángel, también conocido como la Basílica Celeste de Gargano, Basílica Menor. Ha sido destino de peregrinación desde la Edad Media, y su historia está ligada a algunas apariciones del Arcángel San Miguel. La imagen del Arcángel se encuentra dentro de la Gruta de las Apariciones. San Pío de Pedrelchina. Nacido en una familia pobre al sur de Italia en 1887. En 1915, Pío sintió dolores fuertes en sus pies, sus manos y en el costado derecho de su torso. Tres años después, comenzó a sangrar en estos lugares, apareciendo así los primeros estigmas en 1918. Muere serenamente en su celda en 1968. Sus estigmas desaparecen una semana antes. Asisten al funeral más de 100,000 personas. En el 2002, San Juan Pablo II lo proclamó santo, y esta ha sido la canonización más multitudinaria de la historia de la iglesia. Se recogieron más de 73 testimonios de sanación, contenidos en 104 volúmenes. La ciudad donde vivió y trabajó el padre Pío de Pedrelchina, lo celebra con el espléndido santuario diseñado por Renzo Piano, nacido en el siglo XI. Él fundó el santuario adyacente a la antigua iglesia conventual de Santa María de las Gracias, al lado de la cual surgió un segundo gran santuario, inaugurado en 2004, pero construido originalmente en 1540, el Convento de los Capuchinos, el lugar en el que el santo vivió ininterrumpidamente. Celebramos la Santa Eucaristía en la capilla que queda justo detrás de la primera cripta que albergue el cuerpo de San Pío de Pedrelchina. Hospital Casa de la Soferenza, Casa del Sufrimiento. Este es el hospital y una de las mayores obras que llevó a cabo en vida el padre Pío. Cuenta con 10 pisos y es uno de los más grandes centros de investigación de nuevas enfermedades. Por último, visitamos la sede del Santo Padre. En adicción a la ciudad del Vaticano, también estuvimos en las cuatro basílicas. Basílica San Juan de Letrán, Santa María Maggiore, San Pedro y San Pablo Extramuros. Una experiencia especial de 17 días en donde vivimos en comunidad siguiendo las huellas de nuestro Señor Jesucristo, a través de los santos de los primeros siglos de nuestra Santa Madre Iglesia, así como de santos más recientes. Hermanos de Siguiendo Sus Huellas, somos testigos. Usted y yo somos testigos cuando vemos la obra de Dios en diferentes lugares, en diferentes acontecimientos que pasan en nuestra vida. Este segmento se llama así, soy testigos. Aquí tenemos tres, nada más y nada menos que nuestro párroco y director de este programa, el padre Catalino Tejada. Tenemos a la hermana Jacqueline Lamarche y la hermana Danilda Peralta, quienes son peregrinos de Europa del Este. Bienvenidos a Siguiendo Sus Huellas. Gracias, gracias, gracias por invitarnos. Invitarnos al programa Siguiendo Sus Huellas. Que es un programa suyo. Ah, de los tres, empezando por el padre. Bueno. Verdad, como dicen en el campo ahí, veida. Justo pasado pues todo lo que fue la Semana Santa, el primero de abril, señores, salió un grupo de peregrinos desde nuestra parroquia del Buen Pastor hacia varios países en Europa del Este. Entonces, cuéntenos, vamos a comenzar con el padre, para entender un poquito la elección del destino. ¿Por qué se eligieron esos países, esos lugares a visitar? Mira, la elección del destino, yo pienso que fue provincial. Primero queríamos ir a Tierra Santa, Israel, pero sabiendo cómo está Israel, lo que tenemos que hacer es más rezar por Israel en este tiempo especialmente. Orar mucho por Israel porque se dé la paz. En los países también que están ahora en guerra, que se pueda dar la paz. Después, al ver que no se pudo, ir a Israel, buscamos un destino y el destino eran santuarios. Y santuarios no solamente marianos, sino también santuarios como queríamos ir a un santuario cristológico, como era el santuario de la Divina Misericordia, por ejemplo. Después queríamos ir también al santo Niño de Praga, que tiene su historia. Ir a otros santuarios y conocer también por ahí, dando esa vuelta por Polonia, lo que era el Papa Juan Pablo II, su historia, su vida, dónde nació. Y fue maravilloso porque también teníamos, que íbamos a ir a algunos santuarios marianos, como es el santuario de Međugorje. Pero el santuario de Međugorje, por una mala información que hubo, no pudimos hacer la ruta para allá porque es bastante leve. Entonces, lo que hicimos fue que nos fuimos directamente a Roma. Y Roma, en Italia, pues visitamos otro santuario, como es el santuario de San Francisco de Asís, la iglesia de San Francisco de Asís, toda su historia. Y también el padre Pío de Pedro Chino, que es uno de los santos, yo digo, de los santos, de los verdaderos santos de los últimos días. Favoritos. Carlos Acutis, que sí es todavía mucho más reciente, que es un santo de los jóvenes. Y también ir, aparte de eso, conocer también algunos lugares que quedaran cercanos y también ahí en Italia, fuimos a, ¿cómo se llama? La Gruta del Alcángel San Miguel, que también es tan importante para la iglesia, por toda la tradición y todo lo que ha pasado allí. La Gruta del Alcángel San Miguel. La Gruta del Alcángel San Miguel. Nunca lo había escuchado. Sí, sí. Tiene una historia muy preciosa, donde se aparecía el Alcángel San Miguel, se le apareció a varios reyes gobernantes, y está en una costa preciosa en Italia, y que desde ahí se contempla todo lo que es el mar que voltea la bota de Italia. Y uno encantadísimo de estar ahí en esa zona, y sobre todo de ir siempre o no. He ido varias veces, pero uno como que siempre encuentra algo nuevo, algo nuevo, algo diferente. El no haber podido ir al Santuario de Međugorje y haberse ido ustedes a Roma, ¿fue providencial o ustedes lo consideraron como algo negativo en esta pregredinación? No, realmente lo consideramos como algo positivo, Benito. ¿Sabes por qué? Lo consideramos como algo positivo. Y después mucha gente que quería ir a Međugorje, porque Međugorje, tú sabes que está muy en la... No podemos decir en la moda, sino en la actualidad de la espiritualidad mariana que tiene la iglesia. Entonces, al no poder disfrutar de esa espiritualidad que es Međugorje, algunas gentes, algunos de nosotros, estábamos como también un poco sufridos, un poco dolidos, pero después Dios, que es quien hiere y quien venda la herida, fue sanando esas heridas y dándonos otras experiencias que sustituyeron esa, podemos decir así, esa otra experiencia que nosotros queríamos tener. Precioso. Dios no se deja, yo creo que el Señor no se deja ganar en generosidad, ni tampoco en sorpresa, cuando quiere encontrarse con sus hijos. Jacqueline, hubo misas en prácticamente todas las iglesias que visitaron, en gran parte. Cuéntanos de esa parte de tu experiencia. Bueno, particularmente, yo le decía a nuestro sacerdote que yo no fui a una peregrinación realmente, yo fui a un retiro. Ustedes saben, sí, la mayoría saben que cuando uno va a los retiros, uno como que llora muchísimo, ¿verdad? Siempre, porque uno va a un encuentro con Dios y como que Dios le va enrostrando a uno tantas cosas que lo hacen a uno llorar. Y entonces, yo me la pasé llorando durante mi retiro. Claro, para mí fue un retiro. Dos semanas de llanto y lloro. Sí, 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 claro que sí. Pero fue una experiencia maravillosa. Esas celebraciones que hacía nuestro sacerdote y participativas, porque no solo tuvimos la oportunidad de comulgar en las dos especies, sino que también tuvimos mucho la oportunidad de servir con el sacerdote en el altar. Y eso también fue una experiencia grata, porque uno se sentía como en las nubes realmente. Había personas que agarrando el copón lloraban, porque es un privilegio realmente. Es una magnífica presencia. Es una magnífica presencia. Si uno sintió esa presencia en cada celebración, en cada uno de esos lugares en donde se celebró, por ejemplo, cuando celebramos debajo de donde está esa hostia que es el milagro eucarístico, que es el milagro eucarístico, de debajo, exactamente debajo. Ahí se sintió como un... Eso fue una cosa maravillosa. Sobre la mesa que aconteció el milagro. Y sobre la mesa, exacto. Entonces, como que, wow, qué maravilloso. Realmente, eso, pudiéramos nosotros decir que no tuvo ningún desperdicio, porque fue una cosa, verdaderamente un retiro espiritual, muy, muy espiritual para mí y para muchos de los que estábamos ahí. Yo mencioné dos semanas. ¿Cuánto fue el tiempo, todo este trayecto? 17 días. 17 días. 12 semanas y media. Danilda, para ti, así como que, ¿qué tú guardas en tu corazón? ¿Qué tú trajiste? Bueno, yo realmente puedo decir que principalmente en el santuario del Padre Pío, sentí una voz en mi corazón que me contestó algo. Cuando nosotros iniciamos la peregrinación, el Padre dijo algo que se me quedó grabado, que fue que muchas personas que visitaban esos santuarios se envolvían en la majestuosidad del santuario. Turísticamente. Exactamente. Ver la grandeza, la belleza que a veces impresiona, ¿verdad? Y entonces que muchas personas no lo veían espiritualmente, sino por lo que era materialmente. Entonces, yo me preguntaba, Señor, entonces, ¿qué tú quieres con estas visitas que hacen tantas personas a estos santuarios? ¿Qué tú buscas con eso? Y esa pregunta me la contestó el Señor en el santuario del Padre Pío, lo sentí en mi corazón, que me dijo algo dentro, o sea, la voz de Dios, que en cada santuario uno se santificaba. Amén. O sea, que uno sentía un poquito de esa santidad, que uno sentía esa gracia en uno mismo, en cada peregrino que iba y visitaba. O sea, que cada peregrino, no importa si va espiritualmente o lo recibe, algo se lleva porque esa gracia lo acompaña. Estamos hablando de seis, siete ciudades que visitamos. ¿Cuántas ciudades visitamos? Más. Mucho más. Más. Viena, Praga, Budapé, Cracovia, entonces, en Italia fuimos, fuimos, por lo menos, 10 ciudades. sí, San Giovanni Rotondo, Loreto. Loreto, o sea, bueno, qué bueno que sean ustedes que me lo digan, porque ahí viene la pregunta. ¿Es humanamente posible no agotarse en extremo, en dos semanas y media, ese traslado desde Roma, irme a Cis? Ese es el miedo de Benito, cada vez que le hablan de una peregrinación. Ahí, mire, una muy buena pregunta, porque hay un agotamiento físico, sobre todo saliendo de la Semana Santa, y como está nuestra parroquia, la parroquia El Buen Pastor. Con actividades. Celebra el Yo Me Quedo, y ustedes son testigos de que es muy intenso el Yo Me Quedo. Es una intensidad desde el jueves a las 2 de la tarde, hasta el domingo con la última misa, y nosotros tener que salir inmediatamente el lunes, ya, y tener todo preparado, porque había que tenerlo todo preparado en medio de la Semana Santa, ya, y entonces llegamos con un cansancio, pero fíjate, la respuesta es un cansancio físico, pero cada santuario, como decía Danila, y como dice Jacqueline, cada santuario que nosotros visitábamos, nos aportaba una recuperación grandísima. De hecho, Jacqueline tiene, para dar un testimonio ahorita, y ella decía, era como, ella dijo, una nebulización, que ella recibió, ella lo va a decir ahorita, su testimonio, perdona que te coja la frase, pero, más que una nebulización, yo creo que era vida de parte de Dios, vida, totalmente, infundía vida en su corazón, y, aparte de eso, uno vivía el espíritu de aquello que se vivió allí, porque intentamos también el equipo que íbamos, pues, preparar temas que lo tratábamos en el autobús, que iban relacionados con el sitio donde íbamos a visitar, no temas solamente, como tú decías, de turismo, de turismo, lo decías tú, del edificio, sino temas espirituales, de lo que allí vivió la persona, o lo que vivieron las personas, lo que han vivido tantas personas que han pasado por ahí, y lo que nosotros también podemos vivir, es decir, pasado, presente, y futuro. Porque las Romas que conocemos hoy, el Vaticano que vemos hoy, es un Vaticano de turismo, turismo religioso, pero turismo... Yo diría que, que por lo menos el 80% de las personas que pasan por ahí, es turismo, o sea, que no hay un sentido de religión. Realmente, sí, realmente mucha gente pasa por turismo, pero también, mira, yo que he tenido la oportunidad de ir a otros países también, a mí me gustó mucho una vez ir a Fátima, porque, y nos tocó justamente, ¿tú estabas? Nos tocó para los 100 años de Fátima, hace unos años, no recuerdo qué fecha ya, pero para los 100 años que se cumplió las apariciones de Fátima, y a mí me impresionó ver tanta gente con fe, haciendo penitencia, de rodillas, con las rodillas caminando, con las rodillas caminando, poniendo las rodillas, y yendo, haciendo un tipo de penitencia, largos trechos, yendo de noche a las eucaristías, cómo se iluminaba, es decir, la gente también, mucha gente va por turismo, pero yo creo que la gran mayoría de gente va por fe, y la pregunta, o la respuesta sería, esto lo hicieron por fe, y los que vivieron aquí, y han venido aquí, han tenido fe, por lo tanto, esa misma fe, que ellos han tenido, la puedo tener yo, porque es el regalo que nos hace María también, el regalo que nos hace María, es, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí, pero también detrás de eso está, en ti también la puede hacer, es decir, en mí la puede hacer el Señor, y ese es como vivir en la esperanza, nosotros en los autobuses, hablaba mucho de la esperanza, de la esperanza, de la esperanza, porque a veces estamos desesperanzados, como decía Benito, a veces el cansancio, el problema no es el cansancio físico, el problema es el cansancio del espíritu, el cansancio del alma, que nosotros estemos cansados, sobre todo, la generación del síndrome de Borneo, como le dicen, que la gente está agotada de todo, como decimos en buen dominicano, y hace una mala palabra, pero la gente está jaito, está harto, la gente se harta de todo, del trabajo, de la familia, de la iglesia, de los hijos, del tránsito, y entonces uno tiene que encontrar, estos oasis, que aunque no sea irte a Europa, pero sin tu parroquia, hacen una peregrinación, vamos a Igüey, vamos a... Salto de Bayaguanas, vamos a... nosotros hacemos mucho énfasis en el programa, sobre eso, sobre que visiten nuestras parroquias de pueblo, fortalece la fe. Eso es verdad. ¿De qué tamaño era el grupo Vanilla? ¿Cuántas personas? Éramos 36. 36. Sin contar los organizadores, ¿verdad? Creo, y también la guía, los guías, los guías. Vamos a Jacqueline, Jacqueline tuvo una experiencia, se enfermó por allá, queremos saber todos los detalles, porque es muy difícil, cuando tú sales de tu casa, tú nunca piensas que te va a enfermar, tú llevas ahí tres patillas para la cabeza, y dos para sentir algo que te cae mal en el estómago, pero más nada. Y un antialérgico. Y un... ¿Cuánto mucho? Sí. Cuéntanos qué te ocurrió. Sí, fíjate, tú sabes que al principio, nosotros no pensamos que iba a estar haciendo frío allá, unos peregrinos que fueron un par de días antes y comunicaron que estaba haciendo un poco de frío, y llevamos algunos, pues ya acotejamos la maleta diferente y entramos un par de abriguitos y de bufanda y eso, porque ya ellos lo estaban advirtiendo, llegamos, el primer día hizo frío, el segundo día hizo un poquito de frío en la mañana, pero ya en la tarde como que hizo calor. Entonces como que ese cambio de frío, frío, como a un poco de calor, provocó en mí como una congestión. Entonces, a partir de ese momento, comencé yo con mi proceso, los organizadores detrás de mí, porque en una peregrinación anterior que ellos habían tenido, se le enfermó un grupo, y ya ellos habían pasado por eso, y no querían. Aíslenla. Volgan un cerco. Al contrario, más que aislarla es atención. No, para que no se le peguen a los otros. Es interesante, porque en las peregrinaciones, se siente, lo que se siente, lo que dice Jacqueline, es como un retiro, pero intenso. Y entonces, en los retiros, tú te das cuenta que si hay alguien que tiene algún problema, alguna dificultad, la gente se volca hacia esa persona. Y por eso es que mucha gente dice, ay, yo no quisiera salir de este retiro, porque está tan bueno. Pero lo que pasa es que todo está enfocado en ese momento. En ese momento. Pero nadie sabe si es COVID, entonces. No, porque no me estaba dando tos, o sea, ni fiebre. Resulta que cuando los organizadores me llevaban medicamentos, vamos, tómate esto, tómate aquello, y mi compañera de habitación también, yo había llevado dos o tres cositas, pero nunca pensé que me iba a dar un proceso de esa naturaleza, porque realmente yo cuando era pequeña, como dicen en el campo, yo me apretaba del pecho. Pero nunca pensé que me iba a dar algo de esa naturaleza, pero ya sentía inclusive hasta la garganta trancada. ¿En qué país te agarró? Fue en... ¿Praga? No, en Cracovia. En Polonia. Sí, estábamos en Polonia. Estábamos en Cracovia cuando me agarró. Entonces, nada, no cedía nada, medicamentos. Yo le decía siempre a mi compañera, mira, yo me estoy sintiendo mala, Dios quiera. La palabra que yo no pide a esta gente. O sea, que yo no le bromara la peregrinación a esta gente, porque me sentía que cada día iba a amanecer. Respiraba peor. Exacto, la situación era peor. Las compañeras siempre detrás de mí, pues, bíbete esto, bíbete aquello. Y yo me bebía todo. A mí no me dio un choque, no sé ni cómo, pero qué van, la situación no mejoraba. El día que íbamos a visitar la basílica, en donde el Papa San Juan Pablo II, pues, ejerció su pontificado, no, su primer amistad. su, no, su, su obispado, ¿verdad? Así se dice padre. Sí, Su obispado. Sí, sí, ajá. Entonces, él, íbamos para allá, y yo ese día amanecí bien mal. Cuando desperté, le digo a mi compañera, bueno, hermana, porque ella es hermana mía de comunidad, también de allá de Buen Pastor, sí. Digo, bueno, hermana, yo estoy mala, yo estoy bien mala. Ajá, me dice ella, no relajes. Digo, ay, sí, yo no puedo, yo me siento ya como que no puedo respirar, no puedo, como sin fuerza ya, porque como que no estaba llegando oxígeno a mi cuerpo bien, entonces me sentía como sin fuerza. Ay, Dios mío, padre, yo orando y pedí a mi señora, ayúdame, no me dejes caer, porque tú sabes que yo no le quiero dañar la peregrinación a esta gente. En ningún momento pensando en ella, los ojos. Sí, no le quería dañar su peregrinación, claro, porque se supone que si yo caigo, ellos se van a preocupar, entiendo yo que sí, que porque todos estaban volcados hacia mí. Y entonces ese día, fue, teníamos que caminar hacia allá, porque desde el hotel fuimos caminando. Y yo, que siempre iba delante, porque me ejercito y aquello, ese día yo era la última en la caminata. Pero habían algunas hermanas que como sabían la situación, porque se me habían acercado en el desayuno, estaban pendientes de mí. Ya yo me sentía como la presión, porque como que no me estaba llegando oxígeno al cerebro. Y ya no podía. Yo en una me paré, y una de las hermanas me dice, dime, digo, ya yo no voy a poder subir eso, yo me estoy muriendo. Así, literalmente. O sea, yo me sentía que me estaba muriendo. O sea, eso fue una cosa, yo decía, pero qué, o sea, como tan rápido. ¿Qué ocurrió? Sí. Y yo le decía, yo no puedo, no puedo, no puedo. Y ella, Dios mío, hermana, y me pasaba la mano. Ya yo le decía, ya me está doliendo hasta la cabeza, porque no me está llegando oxígeno, porque era una cosa terrible. Me estaba, o sea, y la garganta trancada, el pecho como, y ya tenía hasta taquicardia. Y entonces yo le digo, yo no puedo subir. ¿Qué hicieron entonces? Entonces, ella se quedó un rato conmigo y dice, pero ven, vamos al pasito. Y al pasito, ya ellos estaban allá arriba, pero al pasito, ella me fue llevando y yo llegué. Llegamos a una escultura, a una estatua de San Juan Pablo II, y me agarré de la estatua ahí. Y ahí empecé ya, yo de ese momento empecé a orar. Yo ahora estoy congregándome en la parroquia San Juan Pablo II. Coincidencialmente. De Ciudad Real. No, posterior a eso. No, es que esa es su parroquia, San Juan Pablo II. Cuando el padre anunció en la misa del buen pastor la peregrinación y mencionó que iban para esos lugares donde nació San Juan Pablo II y que iban para donde Sol Faustina, yo dije, yo voy. De la divina misericordia. Sí, yo voy, yo voy. Y al otro día llamé a una de las organizadoras, di mi separación y comenzó el proceso. Porque yo desde que dijeron San Juan Pablo II, yo de una vez dije que yo iba. Yo dije, yo voy. O sea, entonces, precisamente íbamos para un lugar donde hay una reliquia de San Juan Pablo II, pero ya yo no podía. O sea, el lugar de hacia donde tú ibas era donde estaban las reliquias. Sí, y yo no podía llegar. Y yo, Dios mío. Y la hermana me decía, entonces digo, no, espérate que no puedo. Bueno, al final entramos, ellos, las sillas están como con cordones que tú no te puedes sentar para eso mismo, para que las personas, porque como van tanto turistas. Nada más podían circular. Entonces, yo iba, era como agarrándome y la hermana atrás de mí. Y hermana digo, ay, yo no puedo, yo no puedo, yo tengo que sentarme, me voy a desmayar, le decía. Yo me voy a desmayar porque ya yo no puedo más. No puedo más, le decía. Y así ya agotada, la guía dice, bueno, esta capilla está dedicada a San Juan Pablo II. Yo no sabía que ahí era que estaban las reliquias realmente. Ella no lo dijo. Ella solo dijo que la capilla estaba dedicada a San Juan Pablo II. Entonces, ahí yo entré a la capilla y me tiré. O sea, porque ya yo no tenía fuerza para seguir caminando. Entonces, lo que hice fue que me tiré. Al piso. No al piso, sino como a un murito que había ahí. Y me tiré ahí. Y ahí ya comenzó un proceso, porque ya no podía respirar. La taquical ya me estaba matando, pero pude levantar la cara. La cara la levanté y veo la imagen de San Juan Pablo II, pero no me fijé en la reliquia todavía. Y llorando porque no podía, le dije, Santo Padre, yo vine aquí por ti. Yo no quiero dañarle la peregrinación a esta gente. Me estoy muriendo. Dile a Jesús que me sane. Me estoy muriendo. O sea, esa era la palabra. Yo no sé por qué yo decía que me estaba muriendo. Porque desde... No tenía fuerza. Sí. De verdad que sí. Yo le decía... Yo no tenía fuerza. Era una cosa como tan extraña. Realmente fue como tan extraño todo. Porque fue como una cosa rara. O sea, nunca me había sentido así. Y yo le decía... Pero al contrario, yo sentía ya que me iba a caer. Entonces ahí como que caí, pero volví, me agarré del muro y traté de pegar la cara para sostenerme con la cabeza porque ya no tenía fuerza en las piernas. O sea, ya no tenía fuerza realmente. Y cuando puse la cara, ahí es que veo la... Es como una... Una custodia. Es una custodia que realmente tiene una reliquia de un poquito de sangre de San Juan Pablo II. De un relicario, sí. Exacto. Entonces, yo no sé cómo yo pude cuando yo lo vi. Yo me acordé porque cuando leí los lugares en donde íbamos, decía eso, que íbamos a visitar un sitio donde había una reliquia que estaba en la sangre de San Juan Pablo II. Y yo dije, ¡Wow! Entonces, cuando yo veo como la cosa rojita, digo yo, lloréte la sangre de San Juan Pablo II. Entonces, ahí fue que con más fe yo comencé a implorarle y a decirle, tú, dile a Jesús, tú puedes, dile a Jesús que me sane, dile que me sane. Entonces, me pegué, pegué la cabeza de la custodia y ahí me quedé. Yo sentía como que me estaba cayendo, pero sentía como el frío en las piernas. Pensé que ya era que no tenía fuerza realmente. y sentí como ese frío en las piernas, pero con más fe me agarraba de la custodia y le insistía, Santo Padre, dile a Jesús que me sane. Y me quedé llorando ahí un poquito con la cabeza puesta en la custodia y entonces, de repente, comencé a respirar. Pero yo como que al final, como que me quedé como así porque ya podía respirar y entonces, con la cabeza puesta en la custodia sin quitarla, seguí respirando y cuando yo ve que yo podía como respirar hasta el fondo, como que y me quedé ahí y de ahí automáticamente yo dije, yo dije gracias, yo dije gracias. ¿Y de ahí pudiste salir, bajar? Yo me paré, no, una hermana, varias hermanas que estaban detrás de mí porque yo era una de las que estaba detrás de mí. Porque ellas pensaban que ya yo iba a desmayar ahí porque yo estaba bien mal realmente. Cuando yo hice así que me paré, levanté la cabeza que puedo respirar, que ya no tenía taquicardia, que ya no tenía el dolor de cabeza, me paré y entonces la hermana me dice, hermana, ¿cómo te sientes? Y yo le dije, Jesús me sanó. Amén. Y a partir de ese momento yo digo, wow, es increíble, yo comencé a caminar, volví de nuevo a hacer la misma, no volví a sentir más. ¿Y tú fuiste al médico posterior a eso? Yo no fui al médico realmente. Veniste y todo normal. Fíjate una cosa, lo que sí yo puedo confirmar es que yo generalmente cuando hago viajes, que yo viajo mucho porque me encanta realmente, y voy a un país que hay frío y regreso a República Dominicana, dura una semana con un proceso gripal y congestionada por el cambio de clima. Pero yo llegué y yo a mí no me dio nada en este viaje. Yo creo que yo, después de ahí yo no había respirado tan bien como yo respiro porque yo le decía al sacerdote cuando le contaba el testimonio que yo le decía, padre, yo le estaba contando la experiencia que había vivido y ahí fue que me surgió, haciéndole la historia al padre, ahí fue que me surgió y dijo, padre, ya tengo la palabra, es que cuando yo sentía el frío en las piernas era que me estaban nebulizando. Sí, porque lo que es, han tenido problemas de pulmones, saben, que por ejemplo, a ti te nebulizan y tú sientes ese aire que te va entrando en los pulmones exactamente y te vas descongestionando pero que el proceso mío fue tan tan rápido que para que tú te sientas así como me sentí yo y para que como 10 nebulizaciones después es como 10 nebulizaciones o sea, muchas nebulizaciones hacen falta para que yo pase de donde yo estaba a como yo me puse. Así que ya sabemos cómo Jacqueline Lamar se casi le daña el viaje a los peregrinos de Europa. Y anotarle ese milagro a San Juan Pablo II. Sabemos el milagro, Benito, sabemos el milagro. No, claro. Vamos a preguntarle al padre cuáles fueron sus experiencias favoritas de las que vivió para ir a concluir. Las experiencias favoritas que yo viví fue justamente su estar en el pueblo natal de Juan Pablo II también. Fue precioso. Fue muy bonito porque había una monja que ella se titulaba decía que ella es ¿cómo se llama? Pecadora diplomada. Pecadora diplomada. Wow. Ok. Y entonces ella tenía una alegría tan grande y enseñaba con tanto amor todas aquellas cosas de Juan Pablo II y todo eso. A mí me encantó porque yo soy muy devoto a Juan Pablo II. ¿Polaca? Sí, polaca, de que lo he conocido Juan Pablo II personalmente, pero es uno de los santos así como tú ves que como la iglesia lo proclamó. El único con que yo me he soñado. Santo. Ah, wow. Sí. Santo ya, santo ya y eso es raro que la iglesia diga alguien no santo ahora mismo, santo súbito ahora mismo, santo súbito. y entonces yo no yo no sabía que también iba a tener como una experiencia de tanto, de hecho, le pedí muchas cosas a Dios a través de Juan Pablo II que le estoy guardando en mi corazón para cuando se amén, cuando se vaya andando. Yo sé que él la va a ir realizando y otro que me gustó muchísimo fue el santuario de la divina misericordia también. Yo quiero ir ahí. Me impactó bastante sobre todo la tumba de Sor Faustina que también ayuda tanto a la fe igual que ver al padre Pío de Petrochina ya su cuerpo, su tumba, Carlos Acutis también. Mira, cuando tú llegas a ver todo eso y además aparte de eso a uno que le toca hablar, a los sacerdotes a uno que le toca hablar tanto a veces al querer hablar tanto o al querer preparar tantos temas al mismo tiempo porque yo lo tenía que preparar, tenía que estar más preparado que el guía, más preparado que los que estaban ahí al final ver que todo lo que uno va a decir son palabras y que lo que se realizó ahí y que lo que esa gente vieron fueron los hechos entonces es una invitación profunda a la conversión que Dios le hace a uno directamente cuando uno ve un santo cuando uno ha palpado su historia y se sabe como la historia muy bien la historia pero mira ahí está ahí está esto es vivencia Daniel, ¿la volvemos? vamos a ah que si vuelven el año que viene vamos a invitarles a ustedes a quedarse ahí hasta el final del programa porque vamos a hacer una oración por estos hermanos que acaban de vivir esta experiencia tan hermosa quédese ahí y nos vemos en un momentito es precioso cuando Dios nos da la oportunidad de poder viajar conocer esos santuarios esos lugares que han servido por toda la historia de la humanidad para adoración para conversión para edificar a lo que es la raza humana en lo divino pero usted si no ha tenido la oportunidad de viajar usted lo tiene aquí en República Dominicana tenemos unos lugares preciosos para adorar para consagrar para decirle Papá Dios quiero estar juntito a ti pero la capellita más pequeña el lugar más recóndito de nuestro país ahí usted puede hacer su santuario de oración al Señor empiece con su casa empiece con su familia en la esquinita de la habitación tránquese como dice la palabra y haga su pequeño altar de adoración a ese Espíritu Santo invóquelo gracias por ser parte de nuestra familia siguiendo sus huellas gracias porque usted junto a nosotros ha vivido la experiencia de estos peregrinos en Europa del Este queremos orar por usted escríbanos 6 el 809-620-4443 en nuestro número de oficina y también de Whatsapp o síganos en las redes sociales somos parte de su familia y oraremos de esta manera junto a nuestros queridos peregrinos Señor en esta en este momento mi Dios te imploramos que venga tu santa presencia cada uno de nosotros y de los que están en este momento siguiendo este programa siguiendo sus huellas te pedimos Señor que los bendigas te pedimos Señor que veas sus necesidades te pedimos Señor por las familias te pedimos Señor por cada uno de los jóvenes por los padres Señor que están necesitando salud te pedimos Señor por los abuelos por nuestros trabajos Señor te los presentamos por nuestros gobernantes Señor también te los presentamos nuestros sacerdotes Señor nuestros obispos te presentamos Señor todas las necesidades de este pueblo Señor que clama a ti en este momento ven Señor a mirarnos con ojos de bondad y de misericordia y Señor llénanos de tu gracia te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre amén 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 Su verdad, su verdad, su iglesia es mi familia, sus valores mi lucero, que los sepa el mundo entero, que yo estoy, que yo estoy, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. ¡Gracias!